Si me preguntas si te quiero de verdad, si a la distancia necesito tu cariño, si me preguntas yo te quiero contestar, que para mí tú eres el sueño más querido. Cada día más necesito saber de ti, cada día más necesito tenerte a mí, cada día más a tu lado quiero vivir y luchar a los dos por el mismo amor, cada día más y más y luchar a los dos por el mismo amor, cada día más y más. Si me preguntas si te quiero de verdad, desde el instante que llegaste tú a mi vida, me preguntas si te quiero contestar, que tú me dices la razón para vivir y luchar a los dos por el mismo amor. Cada día más necesito saber de ti, cada día más necesito tenerte a mí, cada día más necesito tenerte a mí, cada día más y más. y luchar a los dos por el mismo amor, cada día más beso. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video